¿Por qué es tan triste Giselle? Este ballet cuenta la historia de una muchacha campesina que se enamora de un joven sin saber que es príncipe. Cuando ella conoce que su amor es imposible, enloquece y muere de dolor. Tiempo después, el príncipe llora arrepentido ante la tumba de Giselle. Ella se le aparece y en una escena muy bella, pero muy triste, lo perdona. ¡Gracias!